¡Vamos! 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 Otra vez, siento la primera vez y que querría que tú quieras que no te quiero que existan vientos para no mirar No hago pronto de lo mejor que ser por menos para no mirar Otra vez, llego la primavera para que no te quiero estar en otra vez, lo mejor es la fiebre Otra vez, llego la primavera y llego la primavera y que querés sin informarme que no me quieras que existan vientos para no mirar ¡Vamos!